como bien lo dice la capacitación y las licencias de los pilotos. Sin embargo, sí aclarar que en un tiempo, en unos meses atrás, ese recurso se buscó en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, se buscaron, se tocaron las puertas, hubo una comunicación con ellos y se destinaron nuevos recursos al sistema SUBSEMUN para que fueran bajados a los ayuntamientos, en este caso a Mexicali. Y en ese sentido, pues ojalá y con este recurso el alcalde tenga bien subir este instrumento que es vital para los ciudadanos y que daría mucho de qué hablar para beneficio de nosotros mismos, puesto que pudiéramos perseguir a los delincuentes a falta de los agentes de la policía en las colonias y más que nada que está para servir a la población y a los ciudadanos. Muy bien, regidora. ¿Qué le parece? Ustedes tuvieron hace unos días una atención a medios precisamente en la cual cuestionaban el quehacer del actual director de Seguridad Pública Municipal, el doctor Marco Antonio Carrillo Maza. ¿En qué sentido era este cuestionamiento, regidora? Este cuestionamiento que hicimos las tres regidoras del Partido Acción Nacional fue en una rueda de prensa en la cual las tres regidoras solicitábamos nos rindiera cuentas de una vez más al director de Seguridad Pública, mismas cuentas que hemos estado solicitando junto con información desde el año pasado. No es que haya sido un tema como él lo menciona electoral o mediático, sino simple y sencillamente aclarar muy bien que son los ciudadanos mismos los que en la actualidad tocan las puertas de las oficinas de las regidoras y nos dan a conocer que el índice delictivo, como te lo comentaba, en materia de robo domiciliario y en materia de negocios o lo que son empresas y negocios, pues ha estado a la alza, ¿no? El director de Seguridad Pública alega que no es así, que las otras dependencias de seguridad de otro nivel, como puede ser la estatal, dicen que van a la baja, pero hay que dejar muy claro esto. Podrán ir a la baja en cuanto a fraude, en cuanto a extorsión, pero lo que queda muy claro, la ciudadanía y a la vista de todos, tanto en cualquier medio de comunicación, en preso, al aire, en televisión, es que definitivamente el robo a casa habitación ha sido a la alza y está perjudicado grandemente en el patrimonio de los cachanillas. Desde luego, regidor, le agradezco mucho la llamada. Y mire, recién nos acaban de confirmar fuentes de interior, precisamente de la administración municipal, esta demanda que pusieron los pilotos, yo no sé si usted haya tenido ya contacto con ellos o si tenga usted esta información acerca de la demanda que ellos pusieron, interpusieron contra el ayuntamiento, precisamente porque no han recibido esta capacitación y al parecer no la van a recibir en lo que queda de la administración. Definitivamente vine a decirte que esto es muy grave, no tenía conocimiento ya de la demanda interpuesta, pero sin embargo sí decirte que ellos tienen que cubrir horas vuelo para poder seguir certificados, así como para estar certificada la Dirección de Seguridad Pública en cuanto a CALEA, deben de cumplir con requisitos ya especificados, no es capricho ni arbitrio de nadie, ellos tienen que cubrir horas vuelo y más que nada estar anualmente revalidando sus licencias y revalidando todos esos requisitos indispensables para resguardar a los ciudadanos de Mexicali. Exactamente. Regidora, no sé si hubiese agregar algo más. No, pues definitivamente aclaré a la ciudadanía que como servidores públicos estamos precisamente para eso, para atenderlos y que dejar muy claro que aunque lo diga cualquier persona y cualquier funcionario, esto no es un tema político, es un tema inminentemente ciudadano y que se ve a muy clara luz la situación por la cual atraviesa Mexicali. Muy bien, regidora, le agradezco mucho su llamada. Ella fue la regidora Claudia Ramírez, de la fracción del Partido Acción Nacional en el Cabildo de Mexicali. Muchas gracias y pues continuamos con la información aquí en Enfoque Alterno. Le comentaba que las salsas a la gasolina no nada más nos han afectado de este lado de la frontera, sino también de aquel en Estados Unidos. Y pues prueba de ello, prueba de ello es la nota que nuestra corresponsal en Estados Unidos, Iris Araiza, nos presenta a continuación relacionado precisamente con el incremento paulatino que están sufriendo los habitantes de específicamente Phoenix, Arizona, de el combustible tan valioso. Y usted sabe, lo sabe muy bien, que pues sube la gasolina y sube todo, ¿no? Sube todo en escalada. Vamos a la información. Por onceava semana consecutiva, los precios de la gasolina siguen a la alza sin dar tregua a los consumidores. En tan solo dos semanas, se vio un incremento de 11 centavos por galón de gasolina en el estado de Arizona. Se estima que para este verano el precio del combustible llegue hasta los 5 dólares aproximadamente por galón, lo que hace que las personas busquen opciones más baratas de transporte o que hagan algún tipo de cambio adquiriendo vehículos con menos gastos en el consumo de gasolina, como es la opción de un híbrido, o considerando otras estrategias como compartir carro con algún vecino, tomar camión. Y algunos hasta han comenzado a reemplazar su automóvil por bicicleta cuando de distancias cortas se trata, ya que de alguna forma tienen que economizar, pues en promedio, llenar el tanque de una minivan cuesta aproximadamente 70 dólares. Quizás esto afecte a unos más que a otros, pero el golpe en la cartera se siente. Y en realidad, en Arizona no nos podemos quejar, pues aunque el gasto de gasolina es elevado, 3 dólares con 89 centavos aproximadamente por galón hasta el cierre de esta emisión, hay otros lugares como Chicago que le están pasando un poco más mal, pues el galón de este ahora preciado líquido oscila en 4 dólares con 58 centavos, poniéndolo en los más elevados de todo el país. Y a nivel nacional, el precio del barril de crudo llegó a un poco más de 109 dólares hace un par de días. El hecho es que mientras sigan los problemas con el Medio Oriente, también seguirán los problemas en nuestros bolsillos. Pues esto parece ser un cuento sin llegar a un final feliz, ya que con el aumento del precio del combustible, también se incrementa el precio de los alimentos y de cosas de consumo de primera necesidad. Y muchos, nos la vamos a pensar dos veces antes de planear salir de viaje en las próximas vacaciones de verano, pues en estos momentos solo nos encontramos 49 centavos por debajo del récord histórico de 4 dólares y 11 centavos por galón establecido en julio de 2008. Y a futuro, las cosas no lucen mejor. No hemos llegado aún al precio más alto, pero conforme pasan los días, nos vamos acercando. Y la pregunta que la mayoría de los consumidores se hacen, ¿qué podemos hacer ahora? Si necesitamos el carro, más en esta ciudad, que el transporte urbano es más escaso que en otras ciudades. Los expertos nos recomiendan reducir la velocidad cuando se maneje, no llevar la cajuela del carro con sobrepeso y revisar que las llantas del auto tengan suficiente aire. Esto no nos va a reducir el precio del galón de gasolina, pero al menos logrará que esta nos dure un poco más. Para Enfoque Alterno, desde Phoenix, Arizona, reportó Iris Araiza. Muchas gracias, Iris, por la información muy interesante. Y si a usted se le barrió, se le pasó alguna de las recomendaciones tan buenas que nos hizo nuestra corresponsal, no deje de visitar nuestra página de YouTube, que se llama Enfoque Alterno. Enfoque Alterno también usted pone ahí en el buscador y va a salir nuestro canal, nuestro canal con este video a partir de mañana, según nos confirma nuestro productor Arturo Aguilar. Y mire, le repito, nuestros teléfonos ya nos llamaron, nos están llamando para felicitarnos. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes porque gracias a los consejos y los tips que nos dan nuestro auditorio es porque tenemos este programa. Se comunicó con nosotros la familia Castelo Romanillo. Muchas gracias. Le mandamos un afectuoso saludo de parte de todo nuestro equipo de Enfoque Alterno. Les invitamos a que nos sigan viendo. Asimismo, a la familia Álvarez Millán, que también nos echa muchas porras. Y mire, le voy a dar un consejo. Échenos un telefonazo, 556-0555, si usted gusta hacer algún comentario referente a nuestro programa o alguna recomendación. También le hacemos un llamado a las autoridades del ayuntamiento, en específico de seguridad pública. Si gustan, con todo gusto tenemos aquí los teléfonos abiertos para el comentario. Bueno, y usted recordará que hace unos días fue el Día del Niño, el Día del Niño, y los pequeñines los festejaron como pudieron y como quisieron, haciendo a los papás mucho más felices al verlos a ellos contentos. El equipo de Enfoque Alterno se dirigió al Bosque de la Ciudad. Usted sabe que el lunes, el mero 30, hubo un festejo del Día del Niño organizado por el ayuntamiento. Pero bueno, nosotros nos fuimos el domingo, un domingo anterior que también estuvo llenísimo. Fue el día tradicional en el cual las familias aprovechan para tomarse un bonito, una bonita mañana, una bonita tarde como lo fue la del 29, y para festejar, para celebrar con los pequeñines. Nuestro compañero, a quien le damos la bienvenida al equipo de Enfoque Alterno Héctor Villalobos, hizo este reportaje relacionado con los niños en su día. Los quisimos dejar descansar sobre temas de la inseguridad y qué opinaban sobre la sangre, etcétera. Y le preguntamos precisamente, específicamente sobre lo que a ellos les interesa. Vamos a ver la información que nos tiene Héctor en este reportaje. ¿Cuántos años tienes? Seis. Oye, ¿y por qué viniste aquí al bosque a disfrutar del Día del Niño? Cuéntame. ¿Quién te trajo? Mi papá. ¿Por qué decían venirte a traer aquí? ¿Quiénes más vienen contigo? Mi primo y mi mamá. ¿Y cómo te la estás pasando ahorita? Bien. ¿Qué más has hecho ahorita en el bosque?